Voy a la pregunta clave, porque el gobierno, no te puedo planteártelo de otra manera, voy a ser amable, ha patinado cada vez que uno le ha preguntado a los funcionarios del tema, salvo a Berni, ha patinado y ha habido respuestas que tuvieron que ser modificadas. Idas y vueltas. ¿Qué postura tenés con las ocupaciones ilegales de situaciones, de terrenos como Guernica? No se puede promover la toma de tierras, claramente es ilegal la toma de tierras. Se combinan tres cosas, yo he recorrido muchas tomas de tierras. En primer lugar, la crisis habitacional, hay necesidades habitacionales. En cualquier toma de tierras que uno vaya a ver una parejita joven con un chico chiquitito. Segundo, hay vivos, hay negocios inmobiliarios, gente que parcela. Y tercero, hay aprovechamiento de la necesidad. Lo que hay que hacer claramente es hacer al revés, urbanizar los 4.000 barrios, identificar la tierra fiscal donde hay realmente servicios posibles y mejorar las viviendas preexistentes. No se puede fomentar la toma de tierras, claramente. En el caso de Guernica es una toma muy grande. Se armó una mesa de diálogo. Se censaron más de 1.900 viviendas, núcleos familiares. Hay de distintos distritos, gente de distintos distritos del conurbano sur. Hay una mesa de diálogo. La situación es compleja, extensa, pero hay que seguir con la mesa de diálogo. Ahora, ministro, aquí en nuestro programa, el ministro Berni dijo en su momento que estas tomas, específicamente hablaba de la de Guernica, estaban impulsadas por algunos movimientos sociales y nombró algunos líderes de movimientos sociales, movimientos sociales que también tienen cargos en el gobierno y específicamente en el área que usted maneja. ¿Cuál es la opinión que usted tiene al respecto? Los movimientos sociales estructurados no tienen como estrategia la toma de tierras. Sí la tuvieron en los 80, en los 90 y en los 2000. Y todos aprendieron, fue una estrategia. En toda América Latina fue una estrategia la toma de tierras durante varias décadas. Y todos aprendieron que el lote sin servicio es algo que termina siempre mal y que es al revés, que hay que generar procesos de urbanización, primero con lotes con servicio. No tienen como estrategia general los distintos movimientos esa línea. Sí hay movimientos locales en cada lugar y sin duda los ha habido también en Guernica que han promovido, que han potenciado la toma. Pero como lógica general, en América Latina hubo muchos movimientos que promovieron la toma de tierras, pero han salido de esa lógica porque saben que esto hay que hacer al revés, hay que identificar la tierra, hay que urbanizar, hay que hacer mejoramiento habitacional. Esa es la línea que hay que trabajar. Pero usted descarta, entonces, está bien, pero ministro, entonces usted descarta que representantes o de los movimientos sociales que hoy tienen cargos en su ministerio estén participando activamente de esta toma como de Jontre Verberne, donde dijo Jontre Verberne. Sin duda no hay dirigentes de movimientos sociales que estén promoviendo eso. Que a nivel local el dirigente del movimiento A, B o C fomente en el medio de la tensión barrial es una cosa. Efectivamente no lo están llevando nada.